De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Avanzando, avanzando en este nuevo año Un, dos, tres, y vamos felices Porque tenemos esa misión que el Señor nos ha dado Igual que a Josué Así que vamos a conquistar la tierra prometida Y nosotros a llevar a todos los que nos rodean A la tierra prometida Y aquí está pues como lo vamos a llevar Con nuestro ejemplo Confiando en la palabra Leyendo la palabra Empapándome de esta palabra del Señor Para que sea Él el que hable a través de nosotros No solo con nuestras palabras Sino que también con nuestro ejemplo Y veamos En Josué hoy día Nos corresponde Primera Josué 6 Vamos a ver qué nos dice Y qué promesa Nos dice el amado Señor Sé fuerte y valeroso Porque tú entregarás a tu pueblo En posesión la tierra Que juré dar a sus antepasados Palabras Palabra de Dios Que me guía Que me da luz Sé fuerte y valeroso A ti, a mí Sé fuerte y valeroso No tengas miedo Porque tú Vas a entregarle Dice A este reino Este camino A todos los que te rodean Y por eso tienes que ser fuerte Ser valeroso Porque te vas a encontrar Con cien mil Cien mil obstáculos Con personas Que te van a tirar para abajo Y tú Quién eres Y qué sé yo ¿No es cierto? Y yo te conozco Pues claro Y por último Decirle que bueno Sí pues Si tú has estado En manospasos Has estado por ahí perdido Me alegro Pues sí Que tú me conozcas Y dilo Dilo cómo me conociste Y cómo estoy ahora Eso lo vemos En nuestras manos Muchos que tenemos Hoy día personalmente Hay unos cobarios Que han estado ahí Ahí en la múmura Ahí botados En la droga En el alcohol Durmiendo en la calle Y el Señor De una u otra forma Alguien se dio a conocer a él Y hoy día están Dando retiros Y su mejor Testimonio de vida Es ese Lo que puede hacer Con el Señor Por lo tanto Todas esas personas Que están botadas Que están en la droga Que están diciendo Y que le han dicho No tienes remedio Tú dile Sí Tú tienes remedio Tal como yo lo tengo Y todos los que confían En el Señor Vamos Y tú Fuerte y valeroso Lo vas a sacar adelante ¿Crees? Sí, no es cierto Creemos Porque es así Y tenemos mucho Muchas personas Hoy día Hermanos Queridos Muchos Dentro A lo mejor En el mismo círculo Que compartimos A lo mejor En nuestro hogar Ahí en mi trabajo A lo mejor La persona Que yo le voy a comprar La persona Que tomo el taxi Esa persona Tú Hazlo Hazlo Hermano querido Teníamos un amigo No sé qué será De él Hace muchos años Tenía su taxi Y él De repente Llegaba la gente A la fundación Ahí que trabajaba Con el Padre Harry Alguien para descanse Mire Padre Harry Está así De parte Que mire Este caballero Me subió al taxi Conversamos Y me dijo Que tenía que venir Aquí Y aquí estoy Te fijas Todas estas personas Él Manejando ¿Ya? Así que hermanos Queridos Hoy día ¿Qué nos dice el Señor? Que seamos fuertes Y valerosos ¿Para qué? Para que llevemos A todos los que están A nuestro alrededor Ojalá a todos Pero por lo menos a uno ¿Ah? Tratemos Y vamos a ver Que si confiamos En el Señor Y yo me dejo A un lado Y dejo al Señor Actuar Vamos a salir adelante Así que llegamos El Señor Contigo Nada es imposible El blanco y el azul Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Se tejen en tu amor Se tejen en tu alma Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria De la Candelaria De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor De la Candelaria La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Vemos como pueblo hasta el Señor Música 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 Música